¿Qué pasa chavales? Volvemos con otro vídeo Mijaela Moli de este lado, tres semanas después Bienvenidos a mi canal de nuevo Menos mal que no vivo de Youtube Porque si no, me muero del hambre Menuda ruina No, 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 no Yo os traigo para hoy un vídeo que me habéis pedido Ay, me voy a morir antes de grabarlo Me cago en la p... Desde que hice el vídeo de los 10 futbolistas mejor vestidos Sin duda, lo que más me habéis pedido era Hazlo sobre jugadores de NBA Es el vídeo que más gente me ha pedido Me habéis pedido muchos tops Pero el que más, el de los 10 jugadores de la NBA mejor vestidos Como muchos sabéis, yo soy jugador de básquet Me encanta la NBA Por lo tanto, hacer este vídeo me hace aún más ilusión Así que si os gusta a vosotros y me gusta a mí Chavales, esto va a ser la p... Comento varias cositas La primera, esta camiseta que llevo puesta hoy Mucha gente me la ha visto en Instagram La he subido varias veces Y siempre me preguntáis ¿De qué marca es? ¿Dónde la consigo? Pues que sepáis que esto es mi marca Se llama Narcisic Deciros que os voy a dejar el link abajo de la marca Darle un follow Que se vienen cosas muy, muy guapas Y además de eso Os quiero hacer un pequeño regalo Que ya lo puse el otro día en Instagram Pero también lo pongo para la gente de YouTube Que no me sigue en Instagram Así que abajo, al lado del link de la marca Os voy a dejar una cosita Echarle un ojo Además de eso Una cosita que me ha regalado una marca Que me parece increíble Es una marca que se llama Letasca Así que muchas gracias a los chicos de Letasca Por regalarme este piezón Es este chaleco militar Es una marca high street Es una marca streetwear Que se enfoca mucho en el diseño Que se enfoca mucho en la calidad de la pieza Si veis esto Es una pasada Delante, atrás Tiene el parche en piel Donde pone la marca Letasca Sinceramente es una pieza increíble Si a alguien le interesa Le voy a dejar abajo el link de la prenda Tienen un montón de cosas muy interesantes Esta en particular Creo que son 265 euros He enseñado esto Este video va a ser muy largo Y luego me voy a tirar Un montón de tiempo Antes de empezar con el top 10 Voy a comentar varios jugadores Que para mi Visten muy bien Que me han gustado mucho Pero por una u otra razón No les he puesto en el top 10 Empezamos con James Johnson Que es un jugador de Miami Heat Que no le he puesto en el top 10 Porque no he encontrado Muchas fotos de él Para mi viste muy bien Lo que pasa es que he visto Muy poquito de él Entonces no le puedo poner En un top 10 Aparte suya Iman Shumpert Es un jugador Que personalmente Creo que antes vestía Mucho mejor De lo que viste ahora Antes me encantaba su estilo Y ha empeorado Un poco para mi Entonces no le he puesto En el top 10 Pero es un tío Con mucho estilo Pasamos con otro tío Que viste muy 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 bien Ben Simmons No es muy de mi estilo Así que por eso no le he puesto Pero sé que viste muy bien Se ve que viste muy bien Se ve que le interesa la moda Luego también está Jordan Clarkson Que es un jugador Que me pasa un poco igual Que con Iman Shumpert Que creo que antes Veía mejores outfits De él que ahora Lo siento por no meterte En el top 10 Hermano Y por último Un tío que sin duda Estaría en el top 10 Por no decir En el top 5 Lo que pasa es que Actualmente se encuentra Sin equipo Entonces lleva Muchísimo tiempo Sin subir nada Llevo sin ver Ningún outfit de él Hace mucho tiempo Se llama Shabat Muhammad Es un jugador Que por último Si no me equivoco Jugó en Minnesota Timberloves Es un tío Que tiene un estilo Brutal Y os voy a dejar Varios outfits de él Seguro que os va a volar Y espero que pronto Vuelva a la NBA Porque veremos outfits Muy muy guapos de él Dicho todo esto Empezamos con el top 10 Número 10 Shai Alexander Es un whore de los Clippers Personalmente Me gusta mucho su estilo Tira un poco a high-beast Algunas veces Pero tampoco es nada exagerado Las cosas que se ponen Las combina bien Usa prendas Que algunas veces Se pueden considerar De marcas con mucho hype Pero es un tío Que sabe vestir bien Un pantalón de Accordual Con una camiseta de Accordual Y las Converse Off-White Un outfit muy inspiración militar Aquí pasamos a lo que os comento Que digamos que Usando marcas con más hype Como es Aaron Preston La chaqueta es De Prada Línea rosa Esta es de la colección Del año pasado Habla muchísimo Se le hemos visto Un montón de gente Como Isaac Rocky Como Kenny West Y luego con las Off-White Con las Jordan 1 Aquí por ejemplo Una sudadera de Vittmont Esta es de la colección De hace dos años Y unas Valenciaga Triple S Este color personalmente Me gusta mucho En persona Son una locura Este pantalón de Raf Simons Si no me equivoco Una camiseta Vittmont La chaqueta es de Valenciaga Y unas Air Force Off-White La mayoría de outfits Son en esa línea Así que número 10 Sy Alexander Número 9 Kevin Love Jueor de los Cleveland Cavaliers Aunque no sepáis mucho De Baloncesto De NBA Seguramente sepáis quién es Es el tío que más ha mejorado Desde que entró a la NBA Porque cuando entró a la NBA Personalmente creo que vestía muy mal Usa mucho Ralph Lauren Este outfit le veis con unas Converse de Fair of God Con una chaqueta Ralph Lauren La camiseta también El abrigo es Ralph Lauren El crewneck que lleva también lo es El pantalón Es un estilo que estoy seguro Que va a gustar a mucha gente Jordan 1 Pantalón de vestir Camisas Denim Chaquetas Sherlink No es un tío que suele arriesgar mucho con su estilo Sin embargo Aunque va a lo seguro Si que son outfits que creo que se ven muy bien Y yo llevaría cualquiera de estos Así que Número 9 Kevin Love Número 8 Te lamento por el chocho Kyle Kuzma Es un jugador de los Lakers Es un tío que básicamente Todo lo que se pone es streetwear Aquí le vemos con una sudadera de Oliver Rogers Que es una marca Que tiene unos diseños que mola mucho Sobre todo en sudaderas Y luego las zapatillas que usa Son unas John Geiger Me pasa muchas veces que en Instagram Me etiquetáis en cualquier foto De un rapero De un jugador de la NBA Y me decís Oye tío ¿De dónde son estas zapatillas? O esta camiseta O esta sudadera Y con estas zapatillas Me ha pasado muchas veces Que me habéis etiquetado Preguntándome por ellas Así que que lo sepáis Son unas John Geiger Lo que os comentaba sobre Kuzma Su estilo es básicamente streetwear Camiseta Pantalón chándal Unas M2K Un outfit que se diferencia un poco más Es este que vemos entero Que es Mike Amiri Que es una marca que suele gustar muchísimo A los jugadores de la NBA No solo a los jugadores de la NBA Sino a los deportistas en general A mí no es una marca Que especialmente me encante Pero bueno Tiene cosas interesantes Lo lleva bien Es distinto a sus otros outfits Así que este me ha gustado mucho Poco más tengo que decir sobre él Número 8 Kyle Kuzma Número 7 Boogieman de Marcus Kosis Jogor de los Warriors Es un tío enorme Es un 5 Medirá 2'10 2'12 Pesará 130 kilos Me mola mucho como viste Aquí por ejemplo le vemos Con una camisa de Valenciaga Unos pantalones de Rick Owens Combina varios tonos de gris Tira más por ropa high-end Ropa diseñador Pocas veces le he visto con algo Con mucho hype Estos zapatos de Gucci Me parecen una pasada Parece que has pisado la cabeza de Chihuahua Pero personalmente me encantan Seguro que algún día Me las vais a ver Os voy a dejar varios outfits más de él Me mola mucho su estilo Así que Número 7 Para DeMarcus Kosis Número 6 De Angelo Russell De los Brooklyn Nets Me gusta mucho como viste Y me gusta mucho como le queda la ropa Aquí por ejemplo le vemos con un traje entero de Estela Bacardi Y un bolsito de Prada Este outfit por ejemplo Que es algo muy simple Algo muy limpio Una sudadera blanca de Valenciaga Por World Food Program Básicamente es una iniciativa Que hizo Valenciaga el año pasado Que es colaborar con la WFP Y lo que hacían era Donar el 10% De las ganancias De esa colaboración A combatir el hambre en el mundo Y esto se lo hemos visto A muchos otros famosos Y en este outfit también vemos Un pantalón militar Un pantalón cargo Y unas zapatillas de Sailor en París También os pongo un ejemplo De algo que no me gusta mucho Pero esto no lo ha hecho solo él Si no lo hacen muchos jugadores de la NBA Pero bueno ya os digo Esto lo hacen muchos jugadores de la NBA Y lo hemos hecho todos al final Me mola mucho su estilo Me mola lo que se pone Me mola como lo combina Así que número 6 Para DiAngelo Russell Número 5 Nick Young Es un jugador que actualmente También se encuentra sin equipo Que raro Porque está un poco pirado de la cabeza Que raro que no tenga equipo ¿No? Pero es un tío que para mí Viste muy 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 bien De la gente que mejor viste en la NBA Tiene un estilo muy personal Es uno de los pocos tíos que vais a ver En la NBA Usando desde marcas con mucho hype Como perfectamente usando algo De tienda vintage De segunda mano Creo que controla mucho de moda Sabe bastante Es un tío que juega también Con las formas Con los colores Combinando violeta Rosa Un pantalón gris Jugando muy bien con los tonos Con las formas Y unas bands Otro outfit con el que podéis tomar ideas Para este verano Que es este Unas Converse De Bitmonds Calcetines blancos Los pantalones de Hellraiser Por Supreme Y una camisa Personalmente me mola mucho su estilo Me recuerda mucho al estilo De alguien más Del top Que viene más adelante No voy a decir quién es Para no dar spoilers Y así os veis todo el vídeo Y yo me forro Espero que pronto Le vuelva a coger A un equipo del NBA Y veamos sus locuras Tanto en cancha Como fuera de cancha Y esos outfits guapos Que se marca algunas veces Número 4 Por el culo de la inca Kelly Obre de los Suns Es un jugador increíble O sea este tío Lo que lleva Da igual lo que se ponga Le queda bestial Creo que eso es lo más importante A la hora de vestir Es como llevas las prendas La seguridad que tiene en sí mismo Se le ve que es un tío Que le encanta la moda Una sudadera de Burberry Un pantalón de Givenchy Y unas Converse Givenchy Eh madre mía Otro pantalón Es que claro Givenchy Que difícil decirlo Aquí por ejemplo Algo muy básico Camiseta negra Manga larga Pantalón de Givenchy Con la banda lateral Y unas Converse One Star Es que incluso jugando básquet Tiene mucho estilo Juega básquet Con una camiseta de fútbol Este tío es la polla Y además es la camiseta De la Juve Que es mi equipo favorito Este tío es el puto amo Y me cae muy muy bien Te veis aquí Después del entrenamiento Con el bolsito de Louis Vuitton Con el gorrito Tiene un montón de outfits Que están muy guapos Así que Número 4 Kelly Obre Entramos ya en el top 3 Los 3 mejor vestidos Del NBA Para mí Número 3 Russell Westbrook El otro día El otro día Cuando puse en Instagram Para vosotros ¿Quiénes son los que mejor Viste en el NBA? Creo que más de la mitad De las personas Me pusieron Westbrook O lo mencionaron Es normal porque Si piensas en vestimenta Y piensas en NBA Es el primero que te llega a la cabeza Lo malo es que No siempre es Por su lado Bueno Creo que tiene outfits Que están muy muy guapos Pero también tiene algunos Que no encuentro Ningún sentido en ellos Entonces por eso No le he puesto Más adelante Pero es un tío Que sabe mucho de moda Sabe vestir muy bien En la mayoría de ocasiones Lógicamente tenía que estar En el top 3 Aquí por ejemplo Le veis con un outfit Más básico Un suéter de Valenciaga De hace dos años Que me parece una pasada Y luego unos vaqueros rotos Unas Converse Y una gorra de los Dodgers Le vais a ver Muchas veces con su marca Que se llama Honor The Gift Luego los combina La mayoría de veces Con piezas así más De diseñador Como estos vaqueros de Off-White Color crema Con el texto de Off-White Por delante Y luego las reverse Shattered Backboard Que creo que son De las Jordan 1 Más guapas Que han salido En mucho tiempo Antes cuando os dije Que el estilo de Nick Young Me recordaba a alguien Pues me recordaba mucho Al estilo de Westbrook Aunque la locura de Westbrook Está a otro nivel Pero bueno Sin duda creo que eso Le hace más bien que mal Porque es un tío Que tiene un estilo Muy personal Muy muy propio Y poca gente En la NBA vais a ver Atreviéndose con esas cosas Con las que se atreve Westbrook Así que Russell Westbrook Number 3 Fuck yeah He's an opportunity It throws it down Westbrook All the way To the corner The real It's a try A man throws it down A man throws it down Westbrook Westbrook Grand running To the rear A man throws it down To the corner To the corner Right back There it is Off the back For the 30 bucket Oh Oh Número 2 James Harden La barba Estoy seguro Que todo el mundo Como si no El 99.9% Que vea este vídeo Vas a ver quién es James Harden Es una super estrella De la NBA Y su estilo Está al nivel de su juego Le encanta la moda Y le vais a ver siempre En la semana de la moda De París, de Milán De Londres De Nueva York Es sin duda Una de las personas De la lista Con las que más me identifico Con las que más siento Que las cosas que él se pone Son las cosas que yo me pondría Por eso es el número 2 De mi lista Simplemente hay que echar Un ojo a su Instagram Para ver lo mucho que le gusta la moda Y para ver lo bien que viste Todos los outfits Que lo vais a ver Están básicamente Al 100% basados En ropa de diseñador Eron Preston Rav Simons Dries Van Noten Prada Valenciaga Valentino Las marcas con las que Se suele ver No tengo mucho más Que decir sobre él Es un tío Que tiene un estilo Espectacular Que es un merecidísimo Número 2 Y el número 1 es PJ Tucker Para mí El mejor vestido De la NBA Con mucha diferencia Varios escalones Por encima De todos los demás Tiene un conocimiento Sobre la moda Que está a otro nivel Sus outfits Están a otro nivel Totalmente Este sí que no se salta Ningún desfile De marcas importantes Y a pesar de ser Menos conocido Que la mayoría De jugadores Que he puesto Sin duda Es el que más Metido está En el mundo De la moda La selección Que tiene Por cada pieza Las combinaciones Que hace con los colores Cómo mantiene Las formas Es tremendo Ver sus outfits De verdad Echarle un ojo A su Instagram Porque os podéis Inspirar muchísimo A la hora de vestir Os voy a poner Muchos outfits De él Que vayan pasando Para que veáis El estilo que tiene Muy pocas veces Le he visto Y he dicho Hostias es que Este outfit Me gusta mucho La verdad Es que casi Todo lo que he visto Me ha encantado Y si me pongo A comentar Los uno por uno No acabo Tiene una bestialidad De outfits Buenos En el móvil Me he guardado Como 30 o 40 Pero es que ya os digo No sé ni cuál comentar Este por ejemplo Con el parca De Dries Van Noten Me parece brutal Como lo ha combinado Con la blazer De Serena Williams Casi cualquier outfit Que vais a ver de él Ya os digo Es espectacular Está bien combinado Cómo selecciona Cada prenda Y es muy gracioso Ver cuando llegan Al campo Porque como os he comentado Juegan en el mismo equipo Que Harden Tienen la misma estilista Y son muy buenos amigos Entonces casi siempre Llegan al campo juntos Y parece un desfile de moda Parece que van compitiendo A ver quién es el que mejor viste Y la verdad es que Es tremendo verles juntos Pero para mí P.J. Tucker Está un peldaño por encima Está a otro nivel De los demás Así que Número uno Totalmente merecido Para P.J. Tucker Y chavales Este ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya molado Mucho Espero que os haya gustado Y creo que en los comentarios Me dejéis Cual para vosotros Es el número uno Cual es el que más os gusta Y de los que he sacado Cual es el que menos os gusta También Me gustaría Que me comentéis Un poco Cual es vuestra opinión Y además Que me digáis Si hago un próximo top 10 Que será dentro de un tiempo Para no hacerlo tan seguido Pero si hago otro top 10 Sobre que os gustaría Verlo Y si os ha molado el vídeo Os agradecería muchísimo Que leis un fuerte like Y sobre todo Que os suscribáis Porque ver como somos 4.000 personas En tan solo 5 vídeos Me parece Algo espectacular Algo que yo Jamás hubiera pensado Y en tan solo 5 vídeos Llegar a 4.000 personas Me parece una locura Así que chavales Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estáis dando cada día Os lo agradezco Mucho, mucho, mucho De verdad Adiós LeBron time